Suscríbete a nuestro boletín Maripili Rivera solicitó al locutor radial, Jorge, el molusco pavón, que desista de hacerle bullying tanto a ella, como a otras personalidades del entretenimiento en Puerto Rico, informó Primera Hora. El diario puertorriqueño indica que la modelo y empresaria puertorriqueña publicó un video en sus redes sociales en el que pide molesta al locutor que termine sus ataques contra ella, las mujeres en general y exige «respeto». Aunque Rivera no mencionó directamente al presentador, Primera Hora explica que sus palabras iban dirigidas a él, «este mensaje va dirigido a esta personalidad de la radio que se la pasa atacando a la mujer, haciéndole bullying a muchos compañeros míos del medio artístico, denigrando a la mujer y yo le voy a pedir de favor que pare ella», expuso Rivera. Rivera enfatizó que el locutor debe desistir y «respetar a la mujer». «Praya, si en tu casa no te enseñaron a cómo respetar a la mujer, yo te voy a enseñar a cómo respetar a la mujer», dijo Maripili, según reseñó el periódico Boricua. Además, Primera Hora informó que Rivera destacó que de Molusco no dejar los ataques, ella estaba dispuesta a hacer un llamado para organizar una protesta, frente a las emisoras de radio y frente a tus auspiciadores. Incluso, Maripili destacó que no le tiene miedo al locutor, «para ya», «porque no te tenemos miedo y esto se tiene que acabar», enfatizó. Primera Hora indicó que intentaron comunicarse con el locutor para lograr una reacción pero no contestó. Otras celebridades del país como Mimi Pavón, Natalia Rivera y la cantante Lisa M. se unieron a Maripili, mientras Zulaika Rivera republicó un mensaje en sus redes contra el bullying.